No, no, estaba muy emocionada, no sabía qué hacer, estaba brincando en el teléfono, oh my God, yes, estaba muy feliz, y le llamó a todos para darles la buena noticia. La mexicana Michelle Jacobo Reina describe así la emoción que sintió al enterarse de que su solicitud de renovación de DACA ha sido aprobada y que podrá vivir y trabajar legalmente en el país al menos por dos años más. Dos años es dos años que no iba a tener si no tenía DACA, eso lo voy a hacer con todo, lo voy a hacer, like, take advantage of it, y estudiar y superarme y hacer lo más que puedo con este permiso. La alegría de esta estudiante de 19 años que aspira a convertirse en dentista contrasta con la tristeza y el temor que le embargaron cuando el gobierno del presidente Trump anunció el 5 de septiembre el fin del programa DACA y ella se enteró de que no calificaba para renovar más su estatus temporal. Estaba muy triste porque para mí DACA me daba la oportunidad de trabajar y estudiar y sin DACA todos los estudios y esfuerzos que hizo mis papás y yo me lo quitaron. Pese a todo Michelle siguió adelante con sus planes, esperanzada en que algo pudiera cambiar antes de mayo cuando caducaba su estatus temporal. Seguí trabajando, seguí estudiando, rezando a Dios que los dejara renovar otra vez. El milagro que ella y casi 700 mil jóvenes beneficiarios de DACA esperaban se dio el 9 de enero cuando un juez de California ordenó al gobierno reiniciar las renovaciones de DACA y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía comenzó a aceptar las aplicaciones el 13 de enero. Llamé a mi abogada cuando los enteramos y hicimos el proceso ese mismo día. Cinco semanas después, Michelle recibió la buena noticia de que su permiso temporal ha sido renovado, lo cual le ha devuelto la esperanza de que algo pueda cambiar y al final le permitan quedarse definitivamente en el país en el que ha vivido desde los tres años de edad, cuando sus padres la trajeron de México en busca de un mejor futuro. Michelle y su abogada recomendaron a otros jóvenes beneficiarios de DACA que no pierdan el tiempo y soliciten sus renovaciones lo antes posible, ya que el gobierno podría parar definitivamente el programa DACA en cualquier momento. Pueden parar el programa otra vez y así esos días ellos pueden parar, aceptar renovaciones otra vez y también el gobierno puede pedir que la corte parar el proceso. Y hasta ellos no están pidiendo eso, pero puede pasar. No tengan miedo, que no dejen que los asusten porque eso es una gran ayuda que los están dando y si hay una posibilidad que lo puedas agarrar, yo digo que lo hagas. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.